Buenas tardes a las 12.11 y esta es la segunda toma, porque mi papá estaba hace ratito y no puedo seguir con él, porque hablo mucho. Este es el día miércoles 4 de abril de 2018, miércoles la octava de Pascua, en el Evangelio según San Lucas. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emao, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaba sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleófas, le respondió, ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó ellos y respondieron, Lo referente a Jesús en Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo pacificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel, pero a todo esto llevan tres días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres que estaban con nosotros no han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándose que Él estaba vivo. En el que se guardó a los que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombre, duro de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuó con los profetas, les interpretó a todas las escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iba Jesús, hizo además de seguir adelante, pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego le partió y se los dio entonces. Los ojos del discípulo sabían, lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y decían, ¿No había acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Entonces, en ese mismo momento se pusieron en camino de las zonas de Rosalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos y esto les dijeron. Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Palabra del Señor. Bueno, algunas cosas están ya más o más que bien, pero en fin. Ahora vamos con el... Fíjame, porque ya sé. Aquí está. Con la definición del Papa Francisco. Dios puede avivar el fuego de la fe en tu corazón. En el camino de Mao se transforma así en el símbolo hecho camino de fe. Las escrituras y la cuestión son los elementos indispensables para el encuentro con Jesús, con el Señor. También nosotros llegamos a menudo a la misa dominical con nuestras preocupaciones y dificultades y decisiones. La vida a veces nos hiere y nos vamos tristes. Hacia no hay hasta nuestra. En Mao, dando la espalda al decirnos de Dios, nos alejamos de Dios, pero nos acoge la liturgia de la palabra. Jesús nos explica las escrituras y reenciende nuestros corazones. El fuego de la fe y la esperanza y la comunión nos da fuerzas. La palabra de Dios en Eucaristía, leer cada día una parte del Evangelio, recuérdenlo bien, leer cada una parte del Evangelio. Y los domingos ir a hacer la comunión y recibir a Jesús. Así sucedió con discípulos de Emmaus. Han recibido la palabra, han compartido la fracción del pan y de tristes y derrotados que se sentían, se sentían alegres. Siempre, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios en Eucaristía nos llena de alegría. Recuérdenlo bien, cuando tú estás triste o algo así, toma la palabra de Dios. Cuando tú estés desanimado, toma la palabra de Dios y va a la misa del domingo a hacer la comunión y participar del misterio de Jesús. Palabra de Dios, Eucaristía nos llena de alegría. Porque si somos María Santísima, nos vemos para que todo cristiano reviviendo la experiencia del discípulo de Emmaus, especialmente la misa dominicana, descubra la gracia del encuentro transformante con el Señor resucitado. ¿Qué está con nosotros siempre? Hay siempre una palabra de Dios que nos guía con nuestras desalentaciones. A través de nuestros cansancios, desalentaciones, hay siempre un partido que nos hace seguir adelante. En el camino. Perfección de la oración de la misma de Cuales, 5 de mayo de 2004. Bueno, lo que quiero decir es que cuando están después de la muerte son, dicen que diferentes. La verdad, él es el único que ha resucitado de la muerte, así que no se sabe especialmente. Pero, en fin, aquí lo que se debe decir es que nosotros debemos seguir con lo que nos dejó. Seguir evangelizando a las personas que no comprenden del evangelio como los testigos de Jehová. Y bueno, las cosas que hay que... Pues hay que evangelizar a la demás gente para que entiendan la palabra de Dios. Pero si no entienden, no es moda de saberlo. Es que no debemos ser tan cerrados de pensamiento. Bueno, esto es todo por el video de ahora, así que les veo para el próximo miércoles con el nuevo evangelio. Hasta luego.